Maxi Vestani, felicitaciones, ganador de la tercera y última serie de la clase 2. Comentame un poco cómo fue la batería para vos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Se dio una buena largada, me favoreció que Escordia intentó por afuera. La verdad que nos quedó toda la interna limpio y bueno, pudimos hacer una buena maniobra. Después, bueno, me tocó pelear con Luciano, que se produjo un toque, pero bueno, la verdad que ahora lo vamos a hablar con los comisarios. Fue una pena, la verdad, porque veníamos haciendo una linda serie y después me tocó pelear con Eber, que veníamos muy parejos y bueno, pudimos terminar primero. Contame cómo fue la maniobra en la cual se produce el toque con Bucci, que vos intentaste una tijera. La verdad que la tijera se produciría si yo intento en primera instancia por adentro. Yo me puse atrás de él en el curvón y él salió bastante abierto, yo salí mejor direccionado y él se cierra de golpe y ahí es donde se produce el toque. Después, ¿cómo fuiste aguantando la presión que te ejercía Eber Frenetovic? No, después, bueno, veníamos con el mismo ritmo, sabía que Eber iba a venir parejo a mí por el tipo de clasificación que se dio, estuvimos muy parejos los dos. Así que, bueno, felicitarlo él también por su segundo puesto. Por último, ¿cómo está el auto de cara a lo que puede ser la final de mañana? Está bien, la verdad que, bueno, trabajaremos un poquito para el ritmo, para lograr mejor tracción y, bueno, lograr un podio que tanto lo merecemos. Maxi, gracias por estar en Mundo Sport y que sea con éxito el resto del fin de semana. A ustedes, un abrazo grande para todos.